A esta hora te acompañamos con la mejor música ranchera mexicana, aquí en el rinconcito mexicano. Recuerda que vas de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde, y el día lunes a sábado en la mañana estamos con el Despertando con Rancheras con Lalo Catalán desde las 7 hasta las 8 de la mañana. Y la gente que quiera comunicarse conmigo, bueno, todos saben, la gente que está escuchando el programa día a día, vamos de candidato a aconsejar, la verdad queremos una oportunidad y queremos hacerlo súper súper bien y seguir trabajando tal como lo hemos hecho por muchos años, externamente. Ustedes saben, eventos a beneficio, incontables veces, pero llegó el momento ya de ponernos bastante serio y empezar a profundizar la ayuda con la comunidad. Sabemos que existe mucho basural, hay sectores en Milipilla que se están ocupando como basura en las bebidas, pasan semanas y semanas con la basura, la gente está aburrida, la gente quiere realmente que estas cosas se mejoren. Y quiero trabajar para ustedes, quiero de verdad rendir lo mejor que puedo, ya para todos ustedes, amigos míos, así que este es mi desafío, es nuestro desafío, pero tengo que hacerlo en conjunto con las necesidades del pueblo, las necesidades de la gente que ustedes tienen, así que yo muy contento de hacerlo y esperamos contar con su apoyo y obviamente siempre han contado con mi apoyo y lo van a seguir contando siempre, si Dios así lo quiere, ¿cierto? Así que, amigos míos, continuamos hasta ahora con la música bonita, la música ranchera, aquí en el rinconcito mexicano, en la del MyPofm 96.9 FM, búscanos en las redes sociales.